Te voy a matar. Te voy a ser porco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oh, madre mía! ¿Qué tal? 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 ¿No ha llegado tu hora? ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Estás listo para los tiroteos de vara? Hola Te dejaré en peda Con mis brazos te voy a destrozar Oye, te podría matar con los ojos cerrados ¡Idiota! ¿Por qué has tropeado en chuparrot? ¡Mierda! ¡Le voy a enseñar un poco de respeto! ¡Soy un hombre tildio raro! ¿Qué tal? ¡Esto es divertido! ¿Qué traes, amigo? ¿Estás listo para los tiroteos de barajas? ¡Ahora, cobarde! ¡Prepárate para las puñaladas de barajas! ¡Ay, ay, ay! ¡A la gloria! Oye, machote ¡Llevo tu hora final! ¡Cuidado! ¡No, cabrón! ¡Qué borlote! ¿Qué tal? ¿Por qué no corres, idiota? ¿Quieres un balazo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los rebeldes están luchando una batalla perdida ¡A la mierda con el chisme! ¡A la mierda con el chisme! ¡Oh, cabrón! ¡A la mierda! ¡Pues, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Joder! 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 ¿Buscas una balacera, pendejo? ¡Ándale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres hablar con demonios? ¡Pues ahora es el tiempo! ¡Buenas! ¡Buenas! Lamentablemente, tengo que despedirme. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Sabes que Coronel Allende era un campesino? ¡Ocho ochenta! ¡Ándale, cobarde! ¡A ver quién sobrevive! ¡Hola! ¿Quieres un barazo tucio? ¡No, cobarde! ¡Adiós! 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 ¿Quieres que te corte el cuello, cabrón? ¡Oye, tonto! ¡Oye, tonto! ¡Quieres hablar con Dios! ¡Ah! ¡Oye, tonto! ¡Quieres hablar con Dios! ¡Ah! 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 ¿Cómo me despierta el humo de la pistola? ¡¿Cómo te vas?! ¡Ah! ¡Balazos de humo! ¡Andale! ¡Esto es una fiesta! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Lo sacamos! ¡Es un médico! ¡Qué susto! ¡Ay, ¿qué haces? ¡Ay, cuidado! Amigo, esta cárcel está bien cómoda. Ríndase. ¡Qué espanto! ¡Mátalo! Bueno, mi pajarito malo voló de la jaula. ¡Qué miedo! ¡Allá! ¡Espero que sepas bailar con balazos! ¡Vamos a buscar una aguja en un pajar! ¡No te muevas de ahí! ¡Yo nunca me rindo! ¡Muérete, cabrón! ¡No se distraigan! ¡Dígame, por favor! ¡Ah! ¡Te voy a demostrar mi puntería, pendejo! ¡Y tú eres... ¡Feliz, gringo! ¡Miren a este pelado atrevido! ¡La temando al diablo, cabrón! ¡Miren a ese imbécil! ¡Toma, pelado! ¡Tenemos movimiento, compadres! ¡Miren a ese imbécil! ¡Te veo, cabrón! ¡De este tiro no escapas! ¡Ojo, pendejo! ¡Esto! ¡Pendejo! A player has become most wanted. I can't wait to dig up your graves. I can't wait to dig up your graves. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Buscas alguna pe... ¡Oh! Escucha lo que te digo. Habrá guerra, señor López. Si quieres pelear, pégame de una vez. I'm going to enjoy watching you die. I'm going to enjoy watching you die. ¿Qué pasa, pendejo? ¿Buscas problemas? Adiós. ¿Qué pasa, pendejo? Adiós. ¿Qué pasa, pendejo? ¿Qué pasa? ¡Pete aquí! ¡Pues, pendejo! ¡Adiós, pendejo! ¡Penjo por aquí! Puede, pendejo para acercer. ¿Qué pasa? ¡Puede! i think i'm going crazy don't pretend you ain't scared típico no estoy mareado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!